A Rachaldeón, buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Bueno, para comenzar hay que reconocer que es una buena noticia lo que ha traído el Partido Socialista hoy aquí. Teniendo en cuenta los riesgos que existían a este momento de privatización, de recentralización, más allá de alguna cosa que echamos en falta, la propuesta la vemos con buenos ojos. Se apuesta por un registro civil público, digitalizado, telemático, cercano a la ciudadanía. Bueno, si es así, bienvenido sea. En la parte positiva vemos que se apuesta por una propuesta en dos velocidades. Una, en avanzar en todo lo que tiene que ver con medios telemáticos, con medios digitales, propios del siglo XXI y de la actualidad que vivimos. Y esto, además, hace que se apueste por la superación de algunas trabas que existían hasta ahora, pues las secciones de nacimiento, matrimonio, defunción y tutela, pues ahora se pasa al folio único e integral. Creemos que eso facilita. Se entra de lleno en el mundo telemático. De igual forma, se sustituyen algunas gestiones que se hacían por las administraciones y se pasa a que las puede hacer directamente la ciudadanía. Nada que decir. Y, además, esto se hace, digamos, ralentizando o aparcando esa voluntad de cerrar los registros civiles y se mantiene el número de empleados públicos. Además, se acaba con las divisiones obsoletas que existían, que ralentizaban y entorpecían el funcionamiento, rompiendo ese modelo de competencia y haciendo posible que el mismo registro civil al que llega la solicitud pueda resolver e inscribir. ¿Qué echamos en falta? Pues lo decía un portavoz anterior. El tema de los juzgados de paz, incluso los ayuntamientos, que a día de hoy hacen algunas funciones de registro civil, pues creemos que es positivo que la ciudadanía pueda hacer en su mismo municipio gestiones que, de forma delegada por parte de los registros civiles, pues pueden hacer los expedientes llamados menos complicados. Y esto, y lo decía la señora portavoz del Partido Socialista, que ha presentado la iniciativa, defendiendo esos municipios de la España rural, pues si no queremos municipios vacíos hay que dar servicios en esos municipios y creemos que vía ayuntamientos y vía juzgados de paz, pues esto se puede facilitar. De igual forma, como no decir que nos alegramos que se acabe con ese espíritu recentralizador y se opte por la opción de la gestión ejecutiva por aquellas comunidades que tienen la competencia y por aquellas que las están reclamando. En todo lo que tiene que ver la gestión, pero también en que sean las comunidades autónomas las que decidan el número de registros civiles, el nombramiento de encargados, de personal, etc. Por eso, siguiendo con la reclamación de la competencia ejecutiva, tanto para la comunidad autónoma vasca como para la comunidad foral navarra, insisto en que vemos la medida con buenos ojos, por eso la apoyaremos y apostaremos por hacer todas las mejoras que consideremos que se pueda hacer, ya digo, para garantizar un servicio público, un servicio que pueda ser un servicio, repito la palabra, a la ciudadanía. Y sin más, pues anunciar nuestro voto positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñarritu. Gracias.